Bueno, como les comentaba, bienvenidos, muchísimas gracias, buenos días a todos, buenas tardes a quienes ya se encuentran en un horario diferente. Pues vamos a dar comienzo con el seminario del día de hoy, el seminario de la Academia de Ecología Aplicada, quien en esta ocasión tiene como ponente a la maestra en ciencias, Janet Rojas Ortega, que nos estará presentando el tema de Oceanografía Biológica del Soplánton Gelatinoso, con énfasis en Estomolofus Meleagris, la Guajira en el Caribe Colombiano. Como saben, voy a permitirme leer la reseña personal de la maestra, y es la siguiente. Janet Rojas Ortega es bióloga marina con maestría en Oceanografía Biológica de la Universidad de Puerto Rico. Es docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de La Guajira desde 2011 y de la maestra de Biodiversidad Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como docente y consultor ambiental en áreas de manejo y conservación de ecosistemas marinos con intereses específicos en ecología, botánica marina y comunidad soplantónica. Además, en la actualidad, adelanta estudios de doctorado que realiza con la Universidad Eafti y en el Programa de Ciencias de la Tierra con el proyecto precisamente que lleva por título el de su presentación del día de hoy. Pues ya saben, la dinámica les pediría por favor mantener micrófonos y cámaras apagadas para una mejor transmisión. Y sin más que agregar, maestra Janet, adelante por favor, si abre su cámara y nos comparte su pantalla para poner la presentación. El micrófono es tuyo, adelante por favor. Buenos días, tardes para todos. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si tienen acceso a ella, si la pueden observar. Ahorita estamos viendo la cámara. Aún no vemos la presentación. Acá dice que estamos compartiendo pantalla. De momento no se ve. No sé si alguno de ustedes esté viendo también otra imagen, si me lo confirman o se está viendo únicamente a la maestra en pantalla. Solo pantalla. Solo pantalla. Gracias, Leto, sí, solo la pantalla. Permítame un momento. Que no sé qué es. Pues aquí me dice que estoy compartiendo mi pantalla, pero no sé si sea necesario. Hacer otro cambio. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay alguna situación con ello. Ya el personal de informática, el ingeniero Chico Tenkle, nos va a apoyar yendo ahorita de inmediato para ver si hay algún detalle con la presentación. Gracias. 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 se ve en modo presentación. Gracias. Ya estaba en modo presentación este chico. Si la dejan otra vez así como estaba ya. Me olvidé de abrir el micrófono. Ahí está. Edgar, ¿tú me puedes escuchar? Sí, ya se escucha. Sí. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Disculpen los problemas técnicos que a pesar de que nos ajustamos pues siempre resultan algunas cositas asociadas. En esta mañana tarde para algunos de ustedes pues entonces les voy a presentar lo relacionado a mi trabajo como parte de mi doctorado en Ciencias de la Tierra. Antes de dar inicio me gustaría como contextualizar un poco las condiciones en las cuales se realiza este trabajo y digamos las motivaciones que llevaron precisamente al planteamiento de las mismas. Trabajo como algunos de ustedes saben con la Universidad de La Guajira pero soy estudiante de la Universidad de Dafit y pues estoy aquí gracias a una beca del Estado colombiano que se denominan Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario y pues entre mis colaboradores inmediatos e intensos pues está el Instituto de Investigaciones Biológicas del Noreste de Cibnar. Para ponernos un poco acordes en el lugar de donde vengo y de cual voy a hablar sobre las condiciones particulares de su oceanografía entonces nos ubicamos en la parte más norte de la plataforma continental de Sudamérica y básicamente es la región de la península de La Guajira una región que tiene unas características bastante desérticas de déficit hídrico en la mayor parte del año y cuyas características oceanográficas son particularmente distintas al del resto del Caribe del litoral del litoral en esta región en Colombia es una zona como les mencionaba semides értica tenemos es una zona seca sub humedad seca vegetación pues adaptada a estas condiciones por lo tanto las actividades de producción agropecuaria son bastante limitadas y es una región predominantemente habitada por personas de la comunidad huayú que es el grupo étnico más representativo en nuestro país digamos es el que tienen una población mayor cercana a las 800.000 personas y la mayoría pues están ubicadas en este territorio este es parte de mi grupo de mis estudiantes con los que he estado trabajando algunos de estos ecosistemas hay unas lagunas costeras muy importantes y cabe resaltar que esta región del caribe colombiano es la que tiene digamos los mejores volúmenes pesqueros aunque pues el caribe en general pues se comporta como un sistema bastante oligotrófico entonces pues estos son parte de las actividades que adelantamos en la facultad de ciencias básicas y pues en el programa de biología he trabajado con algunos organismos plantónicos no solo de la parte costera cercana al continente sino también de elementos del zooplanto de San Andrés y Providencia y de de la isla de Puerto Rico en donde realicé mis estudios de maestría con icti planto entonces esta es la universidad a la orden para ustedes en cualquiera de de sus necesidades o requerimientos entonces esta es mi universidad mi institución cercana entonces después como de de dar pues una breve introducción a ese espacio en el cual nosotros nos vamos a encontrar pues vamos a entrar en materia con respecto al zooplanto gelatinoso y en particular pues a la medusa estomolopus meleares que básicamente es un elemento cada vez más común en esta región de Colombia la idea de esta presentación pues es hablar un poco de este contexto de investigación que ustedes conozcan cuál es el planteamiento del problema de investigación y conocer los objetivos y la delimitación de este trabajo los avances muchos de los cuales se han logrado gracias a a a la a la realización de esta pasantía cuando nos referimos entonces a zooplanto gelatinoso pues estamos hablando específicamente de estos organismos que son principalmente constituidos por agua cerca de un 90% son transparentes en sus tejidos tienen unas densidades muy similares a las del mar son básicamente resistentes a pesar de la fragilidad aparente de su morfología pues son bastante resistentes a las turbulencias son organismos que se caracterizan por tener en términos generales un crecimiento bastante rápido son voraces son depredadores y por lo tanto pues tienen una incidencia importante en la estructuración de las redes tróficas los principales grupos son tenóforos nidarios urocordados y ketognatos y en el caso específico de este trabajo los ketognatos no son considerados estamos hablando que nos vamos a referir y limitar a los tenóforos los nidarios y los urocordados como principales elementos del soplantón gelatinoso este este componente de la comunidad plantónica pues cada vez es más relevante inicialmente se conocía muy poco del valor del papel que en realidad desempeñan en las redes tróficas porque cuando se hacen los análisis de contenido estomacal para conocer digamos todo lo relacionado con ecología trófica de muchas especies de interés pesquero pues no es fácil identificar estos organismos por las mismas condiciones desde su cuerpo de gran cantidad de agua y pues sus procesos degradativos rápidos sin embargo pues son muchas las investigaciones que cada vez aunan información al papel que desempeñan en la dieta alimenticia de muchísimos organismos en realidad se había limitado un poco el entendimiento de esa biomasa y esa importancia que tenían porque se consideraban que su valor proteico era muy bajo y que por lo tanto no deberían ser un componente constituyente importante de estas dietas sin embargo cuando se hacen las relaciones costo beneficio pues aparentemente es muy importante y muy beneficioso para los organismos alimentarse de estos organismos gelatinosos adicional a ello pues cada vez encontramos con mayor frecuencia la incidencia que tienen los blooms los crecimientos los sobrecrecimientos estacionales que se presentan de algas de perdón de medusas y de tenóforos que cada vez son digamos más recurrentes en varias zonas del planeta y de los cuales pues no hemos podido encontrar cuáles son los mecanismos por los cuales se dan y pues qué es lo que está sucediendo con estos segmentos en general la comunidad del zooplanto gelatinoso y de acuerdo a los estudios realizados por lucas y varios estudios que se han realizado en la última década pues dan cuenta de que estos blooms de organismos gelatinosos cada vez son más recurrentes que son mayores las observaciones principalmente en áreas pesqueras aunque el hecho de que esas observaciones sean cada vez mayores en áreas pesqueras también nos dicen que hay una relación con la oportunidad de poder observar este tipo de fenómenos a mar abierto sin embargo pues cuando se hacen estimaciones de biomasa para los principales grupos de zooplanto gelatinoso y pues a través del tiempo de acuerdo con las bases de datos que se disponen que no son muchos pero que a nivel general más o menos se datan desde el año 2000 hasta nuestro momento pues básicamente tenemos que hay una tendencia en los volúmenes de biomasa de los niarios los tenóforos y los talaidacios en el caso específico del estudio sobre la biomasa global de este componente a nivel regional a nivel local en cuanto a la biomasa y digamos el aprovechamiento de la misma que se hace en el continente americano tenemos que hay algunos grupos poblacionales de medusas que están siendo explotados a través de unas actividades pesqueras sectorizadas y básicamente muchos de ellos pues iniciaron gracias a unos estudios y pues a la abundancia de dichos organismos es de resaltar que pues en el continente el golfo de california pues ha sido el primer lugar en el que se ha desarrollado este tipo de actividad a nivel de pesca artesanal y en este momento pues una pesca con unas implicaciones económicas bastante importantes a nivel regional y pues hay algunas que se están comenzando a expandir en el caso de la Florida tenemos varios lugares de Centroamérica por ejemplo en el caso de Honduras que en sus dos costas están comenzando a evaluar las poblaciones de estomolopus en Nicaragua nosotros pues lo estamos reportando para Colombia en el litoral caribe colombiano se presenta a través de todo el litoral sin embargo digamos grandes arribazones o crecimientos como blooms no han sido reportados apenas están estudiando y bueno estas posibilidades y estos ejemplos de pesca de organismos gelatinosos pues básicamente van acorde con las recomendaciones de la FAO relacionadas con la utilización de esa biomasa por los efectos que tiene en los demás componentes del plantón como ictioplantón huevos y larvas de peces lo relacionado con otros elementos que pueden ser de importancia para recursos pesqueros por ejemplo crustáceos y moluscos pues se considera importante buscar alternativas al uso de esta biomasa regionalmente y me refiero regionalmente pues al gran caribe incluyendo el golfo de méxico pues se han realizado algunos estudios específicamente con poblaciones de medusas para poder determinar cuáles son las variables de mayor incidencia que puedan explicar las variaciones a nivel estacional y pues las relacionadas con su biomasa entonces tenemos el trabajo de de Gemin y Oslen en el 18 que básicamente hacen una relación de cuáles son los elementos que son más importantes y que mejor explican la variabilidad en biomasa para Aurelia y para para Crisohara y para el estomolopus melearis es de resaltar que si bien es cierto para otras especies de medusas la salinidad la temperatura y la estacionalidad sumada al oxígeno adibus suelto son elementos que explican muy bien sus variaciones estacionales y sobre todo sus variaciones en biomasa es decir la presencia estacional con grandes números de individuos en el caso del estomolopus no se pueden identificar precisamente este tipo de relaciones podríamos pensar que en términos generales las medusas son bastante adaptables a las condiciones oceanográficas principalmente a la baja concentración de oxígeno disuelto y en el caso de estomolopus parece tener unos rangos muy amplios de temperatura en la cual digamos está presente a grandes volúmenes de biomasa en el proceso del estudio oceanográfico para y de incidencia en el sodoplanto gelatinoso específicamente pues muchos han identificado que las biomasas a nivel general del sodoplanto gelatinoso pueden ser explicadas en buena parte por variables como salinidad la temperatura del oxígeno disuelto pero cuando nosotros nos nos acercamos digamos a escalas más regionales la batimetría y la profundidad de la zona fótica al igual que la concentración de clorofila parecen desempeñar un papel muy importante para poder explicar estas poblaciones cuando nos referimos aún más a sistemas estuarinos pues entonces tenemos que son estas mismas condiciones de salinidad temperatura oxígeno disuelto aún algunos elementos relacionados con escalas de cambio climático global que digamos explican la abundancia y la estacionalidad de estos organismos en la comunidad mi trabajo entonces pues trata de abordar vacíos de información relacionada con cómo es la matriz biótica que se relaciona con el sodoplanto gelatinoso particularmente en el Caribe Sur y para ello pues hace uso de bases de datos globales y de cambio climático que permitan identificar algún tipo de comportamientos igualmente pues tenemos vacíos de información relacionados con la distribución y la abundancia estacional de sodoplanto gelatinoso para la región Caribe Sur desconocimiento de patrones estacionales y espaciales lo que espero abordar a través del conocimiento de la biología reproductiva del estomolopus y las afectaciones que se hacen estacionalmente por los excesos de biomasa de estos organismos en el sistema a través de la propuesta de un aprovechamiento sustentable de esta biomasa en este sentido entonces mi proyecto de investigación quiere abordar la pregunta de cuál es la distribución espacial y temporal de las variables oceánicas que controlan la abundancia de la comunidad del sodoplanto gelatinoso en la península de la Guajira tenemos entonces que hay necesidad de conocer cuáles son los patrones estacionales de la distribución de la abundancia de este sodoplanto gelatinoso y cuáles serían entonces las variables oceanográficas que mejor explican dicha distribución para ello entonces tenemos nuestro objetivo general que es establecer la línea base de las condiciones oceanográficas que controlan la abundancia y distribución del sodoplanto gelatinoso y a partir de los objetivos específicos de descripción estacional de las variables de establecer los mecanismos tone up o potón down que están relacionados y están controlando los principales elementos de esta comunidad y lo que esperaría con estos dos elementos es poder modelar la distribución espacial y temporal de la medusa en el litoral del aguajira colombiano como los objetivos específicos el primero está relacionado directamente con la descripción de esa matriz biótica de estas condiciones oceanográficas una parte de estas condiciones se hace a partir de información in situ a través de muestreos y otra parte pues a través del análisis de imágenes satelitales y de bases de datos globales pues que permitan pues identificar sur áreas de interés si es así si las hubiese y para modelar la distribución espacial de la medusa el uso de imágenes con drones para poder hacer una estimación de la biomasa y establecer también la variabilidad estacional y geográfica que presenta este recurso y en cuanto a los procesos ecológicos que estén asociados a través de otros elementos del mismo zooplanto como larvas de moluscos peces y otros organismos que hacen parte de la dieta de la mayor parte de los organismos gelatinosos nuestra delimitación espaciotemporal pues básicamente tenemos una extensión cercana a los 900 kilómetros para lo que tiene que ver con las comparaciones de la información oceanográfica sin embargo en este en este trabajo en este proyecto hay una sección que va a abarcar un área mucho más amplia del Caribe Sur que son cerca de 1700 kilómetros en los cuales pues vamos a ver algunos procesos oceanográficos que pueden tener incidencia en las condiciones locales que pueden tener incidencia en las condiciones locales básicamente pues por el momento se habían integrado las variables de corrientes salinidad temperatura clorofila y silicatos pero a una escala mayor de 9 kilómetros gracias a esta pasantía entonces tenemos una resolución geográfica mucho más fina de 4 kilómetros y pues su relación con procesos climáticos a gran escala como los relacionados con las variaciones de procesos niño niña y la zona de convergencia intertropical que tienen una gran incidencia en esta región de Colombia pues en esta región tropical del Caribe Sur como resultados preliminares entonces pues les voy a comentar parte de los elementos que han ido avanzando sin embargo pues el objetivo principal de este seminario es también escuchar sus sugerencias y digamos de procesos que se puedan también visualizar a través de este estudio en cuanto a la oceanografía del Caribe que digamos es la parte inicial del proceso conocer las condiciones oceanográficas que determinan algún tipo de variabilidad en el Caribe pues entonces inicialmente se trabajó con el programa ARGIS y se utilizaron unas capas de la base de datos hoy sobre variables oceanográficas en este caso las corrientes superficiales la temperatura superficial la salinidad superficial y por supuesto la clorofila los silicatos son un elemento muy importante en cuanto a la sectorización del Caribe y esta importancia radica en la afectación por aguas de origen continental que sobre todo en ciertos márgenes de la plataforma en este caso de la plataforma de Caribe colombiana pues genera algunas diferencias de hecho por la presencia de estos ríos ustedes ven que aquí parte de la ponínsula pues digamos se muestra como como un sistema diferente por la falta de afectación de estas aguas de origen continental mientras que el resto del sistema el resto del Caribe aquí con el marco de las antillas menores pues se ve afectado por las descargas de tanto del Magdalena como del río Orinoco entonces estos procesos de fertilización y de afectación en este caso observado a través de los silicatos como indicadores de presencia de aguas dulces pues también genera una sectorización importante y este segmento del Caribe que compartimos entre la península de la Guajira y la costa venezolana pues tiene unas características que son distintas esta es una condición particularmente importante para los propósitos de mi estudio porque en este sector hay un área que ha sido muestreada por algún tiempo de hecho desde el 2002 hasta el 2017 que a través de una estación oceanográfica que se denomina Cariaco Cariaco básicamente hacía unas modulaciones para para poder hacer estandarización con bases con imágenes satelitales en cuanto a clorofila temperaturas salinidad entonces ellos tienen un muestreo mensuales en este periodo de tiempo y también tienen información de sodoplankton en general de la cual pues voy a hacer uso de lo que tiene que ver con el sodoplankton gelatinoso a través de la integración de las variables ya mencionadas pues básicamente se generó este mapa sobre como subregiones de acuerdo a las condiciones a las variables oceanográficas y pues aquí vemos que hay como una pequeña diferenciación de hecho volvemos a encontrar la misma la misma región en donde en donde no hay mucha presencia de los ecosistemas relacionados con afectaciones de aguas continentales de descartas continentales a esta información se le se le añadió la de la de los reportes por presencia de medusas estas son medusas en general no son solo estomolopus son medusas en general y básicamente pues se pudieron identificar algunos puntos en los cuales hay pues una mayor presencia de medusas en el caribe la mayor parte de ellas relacionadas con áreas que no necesariamente están afectadas por aguas continentales de hecho la mayoría de ellas están fuera de la plataforma continental y en el caso de los estomolopus pues tenemos algunos reportes de mayores abundancias hacia la parte de la península de la Guajira entonces partiendo de esta información continuamos con ya con una sectorización a mayor resolución y gracias a a la información que se obtiene a partir de las imágenes satelitales pues se hizo una sectorización de esta región del caribe del caribe sur tenemos un área pues costera con unas características de importancia por la descarga de río magdalena una región oceánica que ya no tiene digamos la presencia de estas aguas superficiales está una región de arúa que básicamente es un área que tiene una incidencia estacional de procesos de surgencia está el área del cariaco el área de las antillas menores y para ver si existían algún tipo de diferencias particulares en la región específica de mi muestreo que está acá en la guajira que es la región 6 sea de nexo una región 6 una región 7 que tiene que ver con maracaibo y maracaibo es este segmento que ustedes pueden observar acá es una zona que es de agua dulce es un sistema que recibe agua dulce es bastante autrófico y de hecho pues se observan siempre con unos niveles muy altos de clorofila en particular entonces queríamos saber qué tan diferente era esta región de maracaibo con respecto al resto de áreas del Caribe Sur que se consideraron para este trabajo la información entonces se analiza y se extrae a partir de imágenes del sensor Moins Aqua con imágenes procesadas a nivel 3 en un intervalo de tiempo desde el 2003 hasta el 2021 y pues en este caso a una resolución espacial de 4 kilómetros y gracias al empleo de las herramientas del software WIM como nosotros estamos analizando qué procesos suceden a nivel de macro escala o de meso escala pues es importante tener una idea clara de que en esta región del Caribe pues tenemos una climatología que favorece en ciertas épocas del año el enriquecimiento de las aguas costeras por procesos de surgencia entonces lo que ustedes observan como enero febrero marzo en diciembre enero y febrero son mesos afectados por la por la fuerte incidencia de los vientos alicios que hace que haya un desplazamiento de las aguas paralelas a la costa y en esencia pues haya un afloramiento de aguas más frías y ricas en nutrientes ahora estos procesos de enriquecimiento de las aguas superficiales de manera estacional tienden pues a estar muy condicionados y relegados desde diciembre hasta más o menos marzo sin embargo se sabe de la presencia de algunos de unos procesos de surgencias estacionales muy pequeñas hacia algunos segmentos de los meses de agosto septiembre pero en agosto en septiembre octubre y noviembre tenemos la incidencia también de los procesos relacionados con movimientos de masas de agua que vienen y procesos de meso escala de baja presión que vienen relacionados con pues la época de huracán en los procesos y la conformación de ciclones a través del Atlántico provenientes de las zonas africanas pero también son momentos en que se caracteriza porque cuando no existe la afectación de este tipo de procesos pues tenemos tenemos enriquecimiento por las descargas de los ríos en este caso a través del Golfo de Paria que es la la desembocadura de río Orinoco la mayor parte de esta descarga tiene un efecto en el enriquecimiento de las aguas superficiales que puede llegar hasta la parte sur de Puerto Rico entonces básicamente en condiciones de poco viento y con los aportes del río pues esta es una condición normal en el mes de septiembre también es cierto que en ciertos momentos del año el río Amazonas tiene un efecto en el enriquecimiento en el sector exterior al arco de las antillas mayores entonces tenemos un área que estacionalmente está afectada por la presencia y las descargas de ríos y por la presencia estacional de las urgencias también tenemos eventos digamos extraordinarios por ejemplo este sobre enriquecimiento que se ve en la parte externa del arco de las antillas menores en el año 2010 que fue un año y un mes caracterizado por ser un periodo niña para la región norte de colombia los periodos niñas son básicamente asociados con elevados niveles de pluriosidad muchísima lluvia tenemos en años niña y años niños se caracterizan en el norte de de sur américa por escasez de lluvias hay otras digamos limitantes relacionadas con la obtención de imágenes satelitales en esta región y es pues la nubosidad los procesos relacionados con la zona de convergencia intertropical pues tienen una afectación importante y pues se requiere del procesamiento de imágenes a un nivel mayor que permita pues tener seguridad sobre los valores que nosotros podemos deducir a partir de ellos con respecto entonces a estas series de tiempo que se obtuvieron desde el 2002 hasta el 2021 y dirán ustedes pero porque el 2021 si estamos al 22 pues cuando no tenemos el año completo pues realmente no nos genera más bien un ruido antes que información que sea comparable pues tenemos que todas las estaciones que se establecieron todos los sub áreas que se identificaron tienen un comportamiento pues similar a través del año con digamos unas temperaturas mayores que se relacionan directamente con la estación denominada oceánica mientras que la que se caracteriza por tener las temperaturas más bajas es la del Golfo de Paria es importante también recordar que el Golfo de Paria ante todas las estaciones en la que está más afectada por aguas continentales en cuanto a la clorofila nosotros en términos generales en el Caribe tenemos una bajas concentraciones de clorofila sin embargo las más bajas concentraciones de clorofila se presentan en las estaciones de oceánica en la de arúa y en la de cariaco entonces estas son estas son las estaciones que están en rojo y las que presentan unos mayores niveles de concentración de clorofila mientras que en el Golfo de California nosotros podemos encontrar clorofila de 3 y 3.5 pues nuestros valores máximos no alcanzan a llegar a 2 miligramos por litro en cuanto a concentración de clorofila cuando comparamos y analizamos las anomalías de la base de nuestra serie de tiempo para el componente de temperatura para cada una de las varias establecidas pues podemos observar que en términos generales tienen un comportamiento muy similar sin embargo pues aquellas relacionadas con el Golfo de Paria sí pues muestra su característica diferencial que tienen las menores temperaturas a través del ciclo anual y pues sus anomalías también no tienen una correlación muy clara con los índices que se consideraron básicamente ahí hay una comparación con el índice del caribe que está representado por la línea azul está el índice 3.4 niño 3.4 y está el índice tropical del Atlántico Norte del Atlántico Tropical Norte este índice del Atlántico Tropical Norte pues en todas las series parece ser el que mejor explica mucho mejor que el del caribe y ustedes dirán pero si están analizando datos del pacífico porque utiliza el niño 3.4 resulta que buena parte de nuestros procesos a nivel oceánico si tienen una clara relación con lo que sucede en el pacífico y por eso se consideró también el análisis con este índice climático con las animalías asociadas a este índice climático en cuanto a la clorofila resalta que por ejemplo en el área costera 1 que es la más cercana es un área que está muy cercana a la descarga del río Magdalena pues entonces encontramos unos mayores valores de clorofila en la mayor parte del tiempo y pues comparado con el resto del sistema pues podríamos decir que tiene una productividad mayor en el caso del golfo de paria encontramos una disminución importante una tendencia a la disminución una tendencia significativa de la serie de anomalías para el componente de clorofila si hablamos que hay disminución de clorofila pues estaríamos ante la presencia de unos procesos que estarían afectando a mayor escala todo lo relacionado con las redes tróficas del lugar y pues sería importante pues hacer una revisión profunda de cuáles son las razones por las cuales se está pudiendo observar este tipo de comportamiento es claro que para los índices todos los índices climáticos tienen una tendencia al aumento sostenida en los últimos años sin embargo pues no es tan claro que en todos los lugares disminuya la clorofila sé que para el Golfo de California es muy clara la relación entre temperatura y clorofila y que a menor temperatura mayor clorofila sin embargo en las condiciones del Caribe tropical hacia la parte sur esta relación no es tan clara la segunda fase de digamos de los avances en el conocimiento de la comunidad de sodoplanto gelatinoso para el Caribe sur está relacionada con el análisis de la serie de tiempo para datos biológicos para sodoplantum específicamente de la estación Cariaco entonces esta estación como les mencionaba tiene datos desde el 2002 hasta el 2016 para fitoplantum para sodoplantum y de allí entonces se hizo la toma de la información que se consideraba importante para este trabajo relacionada directamente con el sodoplantum gelatinoso se consideraron los componentes de biomasa porque pues la biomasa del sodoplantum en general puede ser un indicador muy importante en lo que sucede en la comunidad completa los copepodos por ser los elementos más representativos del sodoplantum y los demás si son elementos constitutivos del sodoplantum genatinoso medusas y fonóforos dodoleos salpas apendiculares y tenóforos pues básicamente se compararon sus anomalías a través de la serie de tiempo igualmente pues elementos que son importantes inicialmente como alimento para muchos de los organismos del sodoplanto gelatinoso como las larvas de peces y los huevos cuando se analizan las series de tiempo se pudo encontrar que existen tendencias significativas a la disminución en los componentes de las medusas las alpas y los huevos de peces para esta estación de Caraco para este tiempo entonces digamos contrario a las observaciones que se tienen en otras latitudes pues para esta sección del Caribe parece ser que estos componentes del sodoplanto gelatinoso no necesariamente están en aumento como se podría presumir de acuerdo a la información a nivel global el tercer digamos frente de desarrollo de este trabajo tiene que ver con el conocimiento específico de la estructura y dinámica del estomolopus melealis en la guajira y en este sentido tenemos información de años anteriores pero con digamos no con un muestreo sistemático mi trabajo entonces ha obtenido información por ejemplo de biometría si tiene información para hacer análisis de conadas e identificación de detalles para madurez sexual a partir de octubre de octubre y marzo sin embargo en octubre encontramos organismos adultos en marzo encontramos muy pocos organismos adultos pero si encontramos juveniles están pendientes de completar digamos este esquema un muestreo en julio y otro muestreo en octubre octubre es un momento muy importante en el ciclo de vida de este organismo porque siempre es hacia septiembre octubre en donde encontramos la mayor presencia de estos organismos en las costas del litoral Guajiro entonces estamos pendientes de completar información con dos muestreos más de campo sin embargo pues se ha podido identificar parte de de las cohortes que hacen parte de este análisis poblacional y igualmente se están haciendo las estimaciones del número de individuos a través de imágenes de drone que pues con una distancia conocida a la costa pues nos nos ha permitido conocer algunos valores de abundancia sin embargo se esperan utilizar otras técnicas para tener unos volúmenes de biomasa mucho más precisos esta es digamos parte de la fotografía de lo que sucede en ciertas épocas del año principalmente en el segundo segmento del año en las costas Guajiras y pues estas son las notas de prensa que hay cierto que hay alerta en las playas por las medusas que hay una fuerte incidencia para los pescadores por ellas y pues parte de este proceso con el estomolopus es realmente cambiar un poco la idea de que es un problema que pueda ser una alternativa importante para esta región el cuarto elemento esencial en este proceso es precisamente saber qué hacer con esa biomasa cómo estimar la biomasa y pensar si es factible una actividad pesquera similar a la que existe en el Golfo de California sin embargo pues cuando hablábamos y les mencionaba las diferencias en cuanto a productividad primaria pues el Golfo de California es una de las áreas con mayor productividad primaria del planeta y pues nosotros en la región Guajira colombiana estamos lejos de ser un área altamente productiva así que volúmenes y una pesquería a escalas como la que se desarrolla en el Golfo de Santa Clara o la que se desarrolló antes en Guasimas en la región general de Guaymas pues no parecen ser muy factibles sin sin embargo pues si es una actividad que y es un ejemplo de una actividad que se pudiera de alguna manera adelantar en la región y digamos en cada vez concientizar más no solo a la parte científica sino a los entes estatales y de desarrollo regional sobre las posibilidades que existen con respecto al aprovechamiento de esta biomasa entonces este era otro elemento muy importante de mi visita a México era conocer también de primera mano cómo se desarrollaba este proceso más allá de lo que se pueda uno encontrar en los artículos que son muy detallados en cuanto al proceso es igual es igualmente importante es esa digamos relación con el entorno social con pescadores con las personas que trabajan en las plantas con las personas que están exportando el producto entonces pues este era también otro de los objetivos de mi visita a México con los diferentes elementos que se han abordado y que se seguirán abordando a mayor profundidad este trabajo pues básicamente se espera encontrar pues la distribución espacial y temporal de las principales variables oceanográficas para el Caribe Sur la modelación de la distribución y abundancia de algunas especies de zooplanto gelatinoso en particular la estomolopus meleares que sería pues digamos la la de un foco esencial en este en este proyecto la construcción de la línea base para poder establecer cambios a nivel temporal y global que se ha tenido en esta región y pues alternativas de uso para esa biomasa que en este momento se considera un problema y que posiblemente es fuente de muchas posibilidades para los pescadores y los habitantes costeros de esta región del país esta es la bibliografía van a tener disponible la presentación para que tengan y realmente puedan hacer uso de ella y por último y antes de entrar en la sección de preguntas pues quisiera manifestar mi profundo agradecimiento por todas las personas que han hecho posible mi instancia acá en Guaymas en Sonora agradezco muchísimo pues a todo el personal técnico administrativo científico de la unidad CIRNOR Guaymas por estar siempre atentos pendientes disponibles y por la calidez humana que he recibido de todos ellos muchísimas gracias a todos y quedo atenta para sus preguntas muy bien muy bien gracias maestra pues estaremos entonces dando inicio por favor a la sesión de preguntas si alguno de ustedes desea iniciar haciendo alguna pregunta algún comentario alguna sugerencia respecto al tema que nos ha presentado la maestra adelante estaré yo checando tanto el chat como si alguien levanta la mano en la aplicación por favor adelante unos segunditos vamos a dar tiempo para ver si alguien tiene alguna participación ya tenemos la primera de ellas si abres el micrófono Luis por favor si eres tan amable adelante si gracias Edgar Yanet muchas gracias aunque no tuve la oportunidad pues de convivir contigo al menos en la salida que hicimos pues pudimos platicar un poco mira en tus resultados casi de la última diapositiva donde pones ahí que uno de tus resultados es la distribución de las variables tal vez te convendría ponerle en vez de hablar de distribución de variables quizá hablar de patrones de distribución porque así como está escrito se me hace un poco raro o sea suena raro pero si lo que te refieres son los patrones de distribución como que ya ya le encuentro más sentido pero esa es una sugerencia nada más ahora yo no conozco muy bien más bien no conozco el área del caribe este algunas cosas bien entendido es que hasta las latitudes donde ustedes se encuentran no estoy muy seguro si tienen sequía intrestival durante el verano es decir esos dos picos que se observan entre junio y octubre septiembre y octubre y una disminución temporal de las precipitaciones pero independientemente de eso al ver tus resultados me llamó mucho la atención los valores de temperatura sobre todo esas dos regiones donde son más frescas cerca de la costa y lo que tú llamas región oceánica 2 que son aguas mucho más cálidas entonces la pregunta es ahí ¿crees tú que esas diferencias sobre todo cerca de la costa se deba a la descarga de los ríos Magdalena y el Orinoco que entiendo que son muy caudalosos y que en cierto modo pueden afectar un poco o se refiere a corrientes marinas muy cerca de la costa? Bueno si bien es cierto si tenemos unas afectaciones importantes y estacionales como bien lo menciona doctor Rito si tenemos una estacionalidad realmente en nuestra región solo tenemos una tenemos estaciones secas y estaciones de lluvia las estaciones lluviosas generalmente están dadas en el Caribe en la región Caribe principalmente hacia el segundo segmento del año y las temperaturas mayores en el Caribe en la zona oceánica que en la zona costera yo en particular considero que sí tienen que ver con la presencia de las descargas de los ríos de hecho cuando nosotros comparamos con la estación relacionada con el Golfo de Paria que es donde está la desembocadura de Río Orinoco también observamos las menores temperaturas entonces sí en el Caribe en general las temperaturas son bastante altas en ciertos segmentos del año mucho mayores y pues digamos que eso es lo que alimenta pues buena parte de los huracanes en el segundo segmento del año entonces sí tiene un efecto en la en la temperatura sin embargo cuando estamos a inicios de año que tenemos temporada seca pero tenemos la presencia de las urgencias estacionales por acción de los vientos pues la temperatura tiende a ser también menor pero en esta ocasión no es por descargas de los ríos sino por el efecto de las de las de las urgencias estacionales bueno sí es es interesante la respuesta que das pero como como esa esa diferencia se mantiene durante todo el año y bueno las urgencias no están todo el año no las urgencias no están todo el año pero digamos que cuando el análisis está hecho a partir de las anomalías estandarizadas entonces tiene en cuenta no no las diferencias anuales sino las diferencias con respecto a su mismo mes y eso de alguna manera hace que la serie de tiempo no tenga necesariamente el efecto de la estacionalidad ok muy bien muchas gracias y felicidades qué gusto haberte conocido a ustedes muchas gracias por su aporte doctor grito muy amable le agradezco mucho gracias luis tenemos ahora la participación de eloisa pero me parece que no tiene micrófono entonces me voy a permitir leer la el comentario dice bueno primeramente felicitar a la maestra un gran y extenso trabajo mucha información que se generará para posteriores estudios y considera que es bastante trabajo y la pregunta que tenía dice que en cierta manera ya fue contestada estaba en referencia a la baja productividad y la expansión de medusa que es un problema que ya se dijo pero bueno finalmente dice qué pesquería podría verse afectada bueno si bien es cierto en algún momento les mencionaba que en esta región del Caribe es donde es mejor la pesquería no significa que nosotros tengamos una gran pesquería en el Caribe porque realmente no existe no existe algo ni siquiera cercano algo que se llame pesquería industrial sin embargo si hay si hay pesca de lo que se denomina escama serráneos serráneos pargos algunos algunos de este tipo de organismos que son principalmente carnívoros y también hay algo de pequeños pelágicos que posiblemente se vean afectados con los sobrecrecimientos de las medusas realmente pues es apenas una hipótesis porque sería necesario tener un poco más de información relacionada con qué tanto afecta la presencia de las medusas estos grupos esta región de colombia lo que tiene en particular y diferente del resto del litoral caribe aparte de la presencia de las urgencias es que tiene una plataforma ancha y allí se desarrollan pastos marinos este ecosistema de pastos marinos pues tiene presencia de tortugas y las tortugas son un componente muy importante y nosotros hemos encontrado bastantes de nuestros organismos de estomolopus que han sido mordidos y se nota que es pues un animal relativamente grande como las tortugas entonces seguramente la pesquería de las las pesquerías afectadas por la presencia de la medusa pues realmente no van a ser muchas pero si nosotros retiramos las medusas del sistema seguramente si va a tener unas unas mayores afectaciones pero sería importante poder determinar o sea es poca la información de esto se trata básicamente es de generar la línea base para poder entender el papel que desempeña este organismo en el sistema particular del Caribe Sur muy bien finalmente tenemos una participación más que es la de Jesús si abres el micrófono por favor adelante gracias gracias maestra gracias por la plática este yo tengo dos dudas una es sobre las especies o sea porque bueno hace algunos años tuve la oportunidad de participar en un crucero hacia allá hacia acá no sé si lo ubica pero es al sur del pacífico mexicano y había me llamó la atención que había muchas medusas y muchas tortugas y alguien no recuerdo ahorita quién me dijo era la misma especie que había en el golfo y pero bueno o sea era una posibilidad porque decía que no era muy claro entonces eso es justamente lo que lo que una de mis preguntas o sea la especie que tienen en Colombia es la misma que está en el golfo de California o sea tienen certeza de que sea la misma bueno nosotros no hemos adelantado un estudio genético al respecto o sea inicialmente se asumía que esta es una especie cosmopolita que pues está distribuido en todo el globo se sabe que existen diferencias poblacionales marcadas y he leído sobre la posibilidad de que nos estemos refiriendo a más de una especie sin embargo para el Atlántico en general la especie que está reportada es Estomolopus meleates sé también que en el golfo que en el golfo existen muchas variaciones de hecho en la imagen tenemos las que son muy azules las del golfo de Santa Clara son ámbar las de más al sur hay algunas que son como violeta y también he tenido la oportunidad de tener acceso a algunos artículos que hablan de los pigmentos azules que están expresados particularmente en la población que se encuentra acá en Guaymas y en Guásimas y pues hablan de que básicamente han identificado el grupo de genes que están asociados a esa expresión pero que la tienen toda la familia de este grupo de medusas entonces es posible que las diferencias de color realmente estén más asociadas al hábitat al ambiente en donde se desarrolla el organismo que a diferencias de carácter genético eso es hasta lo que al momento tengo información sé que están tratando de determinar si son especies distintas pero por el momento siguen siendo una sola especie entonces bueno ya sobre esa pregunta ya lo otro que me quedó duda es que usted recopiló una gran cantidad de información o sea como que me dio la impresión de que su trabajo ahorita fue recopilar una gran cantidad de información de todos aspectos biológicos y variables ambientales y entonces como el siguiente paso es qué hacer con esa información es así eso fue la impresión que me dio o estoy mal bueno sí digamos que se generó pues pude obtener la manera para generar las bases de datos porque digamos que la primera parte se había realizado a partir de bases de datos ya existentes ahora generé una base de datos con la información oceanográfica para mi área en particular para las condiciones en particular que quiero y puedo analizar y sí digamos que ahora es la parte de seguir analizando porque todavía tengo trabajo de campo con el cual puedo validar por lo menos conocer más sobre la dinámica poblacional de este organismo pero de la comunidad también porque digamos hay otro punto ahí que a veces es un poco confuso y es pues si usted quiere estudiar el estomolopus porque no se centró solo en el estomolopus y no en la comunidad de zooplantón gelatinoso pero resulta que era bastante arriesgado centrarme únicamente en esta especie cuando existía la posibilidad de que no la encontrar en el medio porque pues es bastante estacional nosotros tenemos unos reportes sí y otros reportes no pero su presencia muy cercana a la costa no es tan grande y pues partiendo de esa información que solo es estacional que se encuentra en ciertos momentos del año pues era esencial tener un tema abordar un tema de investigación a una escala un poco más grande para poder cobijar lo que tenía que ver con la dinámica poblacional de este organismo ok muchas gracias maestra gracias por las respuestas y por su presentación gracias muchas gracias doctor jesús muy amable gracias jesús bueno antes de dar ya ahora sí la finalización formal del seminario hay un comentario más del doctor pablo almazán primeramente dice muchas gracias muy interesante mucho trabajo y dice que es una pregunta por desconocimiento que que se puede hacer con las medusas que si harina se puede comer o alimento para humanos o qué es lo que se pudiera hacer con ellas muchísimas cosas se pueden hacer con las medusas hay suficiente literatura que habla de que el colágeno que se produce a partir de ellas tiene 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 unas características muy particulares que lo hacen especialmente recomendable para la regeneración de cartílago entonces para las personas que tienen problemas reumáticos y de articulaciones es digamos bastante las personas que han hecho les han hecho algún tipo de intercambio de rodilla y algo similar parece que tiene unas propiedades mucho mejores que las de carácter cosmético la biomasa es pues para fertilización es pues muy importante pero digamos que esa sería la fertilización sería como el último de los usos dada la importancia de los productos bioactivos que tienen las medusas está pues el colágeno también de carácter cosmético el de carácter médico farmacológico pero también existe algunos ensayos que están realizando a partir de la deshidratación en alcohol de la medusa y entonces luego hacen como unas croquetas a partir de ellas entonces si bien es cierto tiene un contenido muy grande de agua los oligoelementos que tiene parece que están muy estrechamente relacionados con la función de nuestro organismo entonces parece que tiene sería como algo así como un alimento funcional en la china en buena parte de asia lo utilizan como alimento pero es alimento funcionar en el sentido de que tiene muchas propiedades para la salud de las personas y pues lo ideal sería y en lo que pienso es que dado que nosotros no vamos a tener unos volúmenes unas biomasas tan fantásticas como las que ustedes tienen en la región pues nosotros tendríamos que pensar en sacar un valor agregado a esas biomasas es decir poderla llevar a la extracción del colágeno que creo que es uno de los elementos de mayor relevancia de estos organismos muchas gracias bueno pues ya nada más me voy a permitir leer dos comentarios uno de Daniel Rangel que dice excelente presentación felicidades maestra y también del doctor Rujino Morales que dice excelente presentación felicidades bueno pues con esto entonces estaríamos dando el cierre formal al seminario de nuevo maestra Janet le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación y nos haya presentado el tema y como como se les comenta en el transcurso del día estará recibiendo su constancia muchísimas gracias y pues estamos a la orden muchísimas gracias también a todos los que se conectaron para asistir al seminario y pues nos estaríamos viendo el próximo día miércoles gracias maestra muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muy amables gracias Gracias.